La caída del Imperio Incaico es quizá uno de los momentos más controversiales de la historia del Perú, tanto por la forma casi fantástica en la que ocurrió, como por la cronología confusa y alguna vez es contradictoria de los sucesos. Acompáñanos en esta serie de videos para conocer y descubrir, de una forma diferente a como te la contaron, la historia detrás de la caída del Imperio Incaico. Nuestra historia comienza en el año 1525. Por aquel entonces, el zapa inca del Tahuantinsuyo era Huayna Capac, considerado oficialmente como el decimosegundo inca y recordado principalmente por llevar al Imperio Incaico a su máximo esplendor, logrando expandir sus fronteras desde el sur de la actual Colombia hasta el centro de la actual Chile y del océano pacífico hasta la cuenca del Amazonas. Huayna Capac había dedicado los últimos años de su reinado a pacificar el borde norte del Imperio cuando cayó repentinamente enfermo de viruela, una enfermedad que había sido introducida de Europa desde la llegada de los primeros exploradores de los viajes de Cristóbal Colón. Desde aquel entonces, plagas como la viruela, el sarampión, el cólera, la malaria y la fiebre amarilla habían avanzado sin cuartel por el continente americano, cobrándose la vida de una innumerable cantidad de nativos, quienes no contaban con las defensas inmunológicas para poder hacer frente a estos males. En su lecho de muerte, Huayna Capac nombró como heredero del Imperio a su hijo Ninan Cuyochi. Seguramente en este punto te estarás preguntando quién fue este Ninan Cuyochi y por qué no aparecía en tu lámina huascarán de los 14 incas del Imperio Incaico. Bueno, no te sientas mal. Resulta que el reinado de Ninan Cuyochi se caracterizó por ser tan breve que cuando Huayna Capac lo nombró heredero, este ya había muerto, también a causa de viruela. Como Ninan Cuyochi nunca llegó a ceñir la mascaipacha real en su frente, no se le considera oficialmente como un zapa inca. Muertos el inca y su hijo mayor, el Imperio se enfrentó a una crisis sucesoria que amenazaba la paz y la estabilidad que tanto trabajo había costado alcanzar. Verán, al igual que con las monarquías europeas, en el incanato el poder era pasado del padre al hijo. Sin embargo, si el inca resultaba tener múltiples hijos con diferentes esposas, las costumbres incaicas no reconocían los derechos del hijo mayor. En cambio, en el Imperio Incaico se esperaba que ante un conflicto de sucesión fuera el hijo más listo, valiente y hábil quien terminara imponiéndose, sea por la fuerza o a través del favor y reconocimiento de la élite cusqueña. Incluso si el inca llegaba a designar un heredero, no había garantías de una transición pacífica. Luego de la muerte de Huayna Capac, su hijo Huáscar fue coronado en el Cusco como zapa inca, con el apoyo casi unánime de los señores de las principales panacas cusqueñas. Su otro hijo, Atahualpa, permanecía en Quito, que hasta ese momento había servido como capital interina del imperio durante la duración de la campaña militar que había emprendido su padre. Atahualpa y Huáscar eran medios hermanos que provenían de diferentes familias reales, y según relatan las fuentes, eran de personalidades completamente opuestas. Mientras que Atahualpa exhibía un ávido interés por los asuntos militares, y se mostraba extremadamente severo, Huáscar no tenía mayor interés por la conquista militar, y aunque sería recordado por cometer actos igual de crueles a los de su hermano, al parecer lo suyo eran los excesos. Atahualpa no asistió a los ritos funerarios de Huayna Capac, ni a la coronación de Huáscar en el Cusco, seguramente consciente de que podría terminar haciéndole compañía a su padre en el otro mundo. Y aunque al parecer en un inicio Atahualpa intentó congraciarse con su hermano, el que no fuera al Cusco despertó las sospechas inmediatas de Huáscar, quien enfurecido por la ofensa, decidió iniciar una campaña militar contra su hermano para consolidar su autoridad sobre el imperio de una vez por todas. Es así como daría inicio a la guerra civil inca. Sin embargo, los números no estaban precisamente a favor del legítimo inca, pues Atahualpa tenía consigo a las tropas de su padre, un ejército veterano que había pasado los últimos años en constantes enfrentamientos, dirigido además por los tres generales más experimentados del imperio, Calcuchímac, Quisquis y Rumiñahui. Huáscar no tenía nada similar, por lo que tuvo que recurrir a la leva de nativos para poder hacerse con un ejército. Aún así, Huáscar tomó la iniciativa y envió a sus tropas hacia el norte del imperio al mando de su general Atok, el Zorro, quien se batiría en combate contra las fuerzas de Atahualpa al sur de Quito. A pesar de algunas victorias iniciales menores, las fuerzas huáscaristas serían finalmente derrotadas, y Atok acabaría siendo capturado, torturado, y su cráneo sirviendo como copa para Atahualpa. Aprovechando el momento, los generales de Atahualpa, Quisquis y Calcuchímac, comenzarían a empujar lentamente a las fuerzas de Huáscar, hasta llegar a las afueras mismas del Cusco. El incontenible avance de los ejércitos de Atahualpa y los constantes reveses militares sufridos por los generales de Huáscar, hicieron que el inca tomara finalmente la decisión de liderar personalmente a sus tropas, reunidas de todos los extremos del Tahuantinsuyo. La batalla decisiva se libraría al sur del Cusco, en Guanacopampa, ubicada en la actual Apurímac. Allí, las fuerzas huáscaristas lograrían una importante y rotunda victoria contra el ejército de Atahualpa. Sin embargo, haciendo muestra de su poca experiencia militar, Huáscar decidiría no perseguir a las fuerzas de Quisquis y Calcuchímac, prefiriendo acampar en Guanacopampa para celebrar su triunfo. Esta decisión terminaría costándole muy caro a Huáscar, pues le permitiría a los generales de Atahualpa reagrupar sus tropas y tender una emboscada. Al día siguiente de la batalla, Huáscar dividió sus fuerzas en tres grupos y lideró personalmente la persecución de lo que él pensaba era un ejército derrotado. Grande sería su sorpresa al descubrir que su grupo de vanguardia había sido atacado y aniquilado por Calcuchímac aprovechando el terreno agreste y angosto, mientras que las huestes de Quisquis le habían bloqueado el camino de regreso, impidiendo cualquier posibilidad de una retirada ordenada. Sintiéndose perdido, Huáscar intentaría huir, pero sería finalmente capturado. Por su parte, Calcuchímac llegó de nuevo a Guanacopampa, pero esta vez disfrazado de Huáscar. El tercer ejército de Huáscar, que se había quedado estacionado en el campamento como reserva, salió a recibirlo alegremente y completamente desarmado, situación que sería aprovechada por el ingenioso general para masacrarlo sin problemas, con lo que las tropas atahualpistas lograrían el triunfo definitivo. Huáscar fue despojado de su túnica, armas e insignias reales, las que serían enviadas a Atahualpa en señal de victoria, mientras que el propio Huáscar también emprendería su lento camino a pie hacia el norte, donde afrontaría la ira de su hermano. Quienes no correrían igual suerte serían sus mujeres e hijos, quienes serían congregados y asesinados a las afueras del Cusco, eliminando así su linaje real. Habían pasado cuatro años desde el inicio de la guerra civil inca y anticipando su victoria, Atahualpa viajó de Quito a Cajamarca para esperar las noticias del ataque decisivo de sus tropas sobre la capital. Al mismo tiempo, sus chasquis le llevaban los primeros reportes de un suceso que despertaría su curiosidad. Según sus mensajeros, extraños forasteros de rostro barbudo habían llegado a la costa norte del imperio en inmensas casas flotantes. Estos personajes iban montados en grandes bestias nunca antes vistas y usaban varas con el poder de generar truenos y nubes de humo. Según sus informes, los forasteros que habían llegado a Tumbes se abrían paso saqueando, torturando y matando a los jefes locales. Sin embargo, lejos de obstruirles el paso, Atahualpa les permitió avanzar, probablemente consumido por la curiosidad y el deseo de conocer la procedencia de estos personajes y muy seguro de la aplastante superioridad numérica de sus tropas, sin saber que esa decisión terminaría por sellar su destino y el de todo su pueblo. Acompáñanos en el siguiente episodio de esta serie de videos para ser testigos de la llegada de Francisco Pizarro a las costas de Tumbes. Muchas gracias por ver el primero de nuestros videos dedicado a la caída del imperincaico. Si quieres enterarte de las fechas de estreno de los siguientes episodios, no te olvides suscribirte al canal y recuerda dejarnos sus preguntas y opiniones en la sección de comentarios. Todos tus aportes son bienvenidos y nos permitirán mejorar video tras video. ¡Hasta la próxima!